Hola, mi nombre es Susy Rodríguez Fernández, soy bachiller de Ingeniería Química y aproximadamente un año llevé el curso práctico integral SAP en Zedinfo. Me ayudó mucho a desenvolverme y aprender con mayor rapidez todo el tema de funcionalidad de este software. A mí me ayudó mucho y estoy muy segura que a ustedes también les va a ayudar y se lo recomiendo porque hace mucho la diferencia.